A la lucha de la antena de pescar ahí Porque estaba vendiendo muy muy bien el equipo Mira ¿Qué sale? ¿Cómo estamos saliendo? ¡Uh! Es el audio de 59, 59 más Tenemos de estáticos Con esos estáticos que se escucha perfecto Ok, Daniel Ok, muchas gracias ahí por el reporte Estamos en la playa Estamos en la playa Parados ni siquiera en el estacionamiento Casi que en la duna Es más, estoy haciendo el video Para mostrar acá Dónde estamos estacionados Y con qué estamos transmitiendo en este momento Porque hay gente que dice por ahí Que el portable con 5 vatios no se puede hacer Pues no es cierto Yo sí que lo hago, te escucho perfecto Felicidades ahí por la activación Y bueno, te dejo libertades Para que sigas coleccionando contactos Muchas gracias Daniel Lima, Unión 9 Japón, Lima Víctor Canadá, asilófono número 3 América, Canadá, Santiago Over Bueno, para vos, 63 y todo lo que te acompaña Repito mis felicitaciones Gracias 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 Gracias